Volkswagen presenta Del mismo modo que los pies nos duelen después de una larga caminata, los neumáticos de tu coche también sufren cada vez que lo manejas. Y esto no quiere decir que manejes mal, pero sí tienes que tener cuidado de cuando cambiar la llanta de tu automóvil. Las ranuras de los neumáticos no deben ser inferiores a 1.5 milímetros de profundidad. Si conduces regularmente en superficies mojadas y resbaladizas, además de tener cuidado al momento de dar vuelta, puedes comprar un medidor para medir la profundidad en las ranuras del mismo modo que lo haría un profesional. Los neumáticos más nuevos cuentan con indicadores de desgaste. Estos indicadores invisibles o apenas visibles, cuando los neumáticos son nuevos, comienzan gradualmente a aparecer cuando la banda del rodamiento se desgasta. Aparecen como hilos de caucho dispuestas transversalmente a las ranuras. Si hay más de uno o dos de estos hilos que sean visibles en un neumático, significan que ya la llanta está agotada. No todos los problemas con los neumáticos están en la banda de ranura. También pueden aparecer en la pared lateral, también llamado flanco. Afortunadamente, es fácil de comprobar si hay problemas en el flanco. Búsqueda por rasguños o cortes en la pared lateral, ranuras que se pueden ver a simple vista. Esto puede ser una señal de que tiene una figura de aire en su neumático, o peor aún, que el neumático esté a punto de estallar. A veces, la superficie exterior del neumático comienza a debilitarse. El resultado puede ser un saliente o burbuja que se extiende alrededor del resto de la superficie. Esto es similar a un aneurisma en uno de sus vasos sanguíneos. Tiene que acudir inmediatamente al hospital. Lo mismo pasa con su neumático. Esto puede causar una explosión repentina, causando un peligroso accidente. Es por eso que debemos estar muy atentos de cuándo es el momento de cambiar de neumáticos. Los invitamos a visitar nuestra página www.planinformativo.com, nuestras diferentes redes sociales y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Volkswagen presentó